Recibí la invitación que me mandaste Querías que te fuera a ver casar No pude resistir verte con otro Al verte caminar hacia el altar Campanas de la iglesia están tocando Esas campanas no suenan pa' mí Y pa' el andar con otro vas andando Espero que pa' siempre seas feliz Tenía una casita aquí en el valle Pensaba que tú fueras mi mujer Pero hoy que veo que estás arrepentida Maldita suerte me tocó perder Campanas de la iglesia están tocando Esas campanas no suenan pa' mí Y pa' el altar con otro vas andando Espero que pa' siempre seas feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!